Entonces ese es el motivo de nuestra presencia aquí en el Congreso del Estado. Los antecedentes que tiene el Congreso del Estado de Coahuila no son muy buenos. Nosotros no creemos que hagan caso de lo que nosotros le estamos pidiendo y exigiendo como ciudadanos. Pero bueno, la historia los va a calificar al respecto. La Constitución ya lo establece, que quien entrega recursos, sobre todo de utilidad pública como es el petróleo, pueden ser declarados traidores a la patria. Que están en el dispendio, nosotros lo dijimos ahorita actualmente, es ofensivo que los diputados que están sentados aquí, que no presentan ninguna iniciativa, En otras palabras, es una iniciativa regresiva, que va a permitir, si así lo aprueban, el ingreso de empresas extranjeras. Y no solamente eso, los gobiernos de los países de esas empresas también van a estar detrás.